Bueno, pues como ha dicho el presidente de la comunidad, que además conoce muy bien nuestra fiesta, porque fue pregonero de cartageneses y romanos, un honor que no he tenido yo todavía, en 2017, todo llegará, de verdad, en 2017 es uno de los eventos el que se va a celebrar esta noche, desde luego de los más atractivos, de los que han generado mayor expectación dentro de la edición actual de la Federación de Tropas y Legiones y de los festeros, con todo ese programa que están preparando con mucho esfuerzo que, como sabemos, se implica en todos los festeros. El presidente del Senado hoy asume esa responsabilidad de sacar el circo romano, en el que van a participar nada más y nada menos que mil festeros y 400 profesionales, y algo nos ha dejado caer, sabemos que va a ser muy impactante y que hay muchísima gente que se ha querido, lógicamente, comprar su entrada y no perderse este espectáculo, como pasaron las bodas y como va a pasar el viernes en la batalla. Muchas gracias. Son diez días cargados, como digo, de historia, pero también de ambiente festivo, de convivencia, de alegría y de ilusión. Y yo quiero dar las gracias a quienes los hacen posible, porque sin duda hoy, Cartagena es la capital de la representación histórica de nuestro país y de gran parte del mundo, y lo es gracias a personas e instituciones que están volcados con la ciudad, volcados con nuestra historia, volcados con nuestros movimientos asociativos, volcados con nuestras tradiciones y volcados con los que somos. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la alcaldesa, a Noelia Arroyo, a su equipo, al ayuntamiento. Estas fiestas son posibles gracias a ellas, gracias a su equipo y a cómo se han involucrado para que sean diez días de cartageneros y romanos únicos en el que toda una ciudad invite a todo un país a estar en la calle también.